Buenas tardes, caballés. Bueno, pues aquí vamos, llegando ya a la casa donde nos alojamos, con muchas ganas de que llegue el día de mañana. No sé si tenemos más ganas, más nerviosismo, ahí está la cosa. Juanma, ¿tú cómo te encuentras, aparte de encajado? Yo ahora mismo estoy encajado. Soy ahora mismo concentrado como un tubo de la laja, porque no puedo moverme ni para el lado ni para otro. Estoy rodeado de bici. Estoy en el peor momento de mi vida, rodeado de bici. Don Santiago, ¿qué espera usted este fin de semana con los integrantes de las Peñanas Flojas en la leyenda de Tarteso? Yo espero que me pagáis lo acordado antes de que llegue el domingo, porque si no, no hay vídeo. La transparencia está hecha ya, eh. Está hecha ya, pero ya no lo ha visto, eh. Por supuesto. Bueno, pues nada, vamos viendo a ver qué nos encontramos. Esto no va a parecer mal. Se lo tiene ganado por faltón, es lo que es. Es lo del podcast. O sea, que llega peticiones de gente con tan bici y todo. Bueno, venga, vamos a ver la casa. ¿Cuál era la nuestra, la 57? ¿Está abierto la cuenta? No, ahora sí, sí. ¿Le he abierto yo? Bueno, pues después de todos los aliados de la puerta, ya estamos por aquí. Vamos por los dorsales. La verdad que el sitio está guay donde hemos cogido. Y bueno, ya nervioso porque nos están diciendo que está haciendo la cosa un poco técnica. Illo, escúchame un momento. O sea, ya en serio, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo nos ha costado entrar? Nos ha costado, yo sé, una hora. Vale. Y me estoy perdiendo la charla técnica, tío. Y ya, ya no puede ser, tío. Así que con ese agobio no se puede ir a ningún lado. ¿No? Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, 77, claro. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es tuyo, Fran! ¡Estoy sacando los de Neycha, ¿vale? ¡Oye! ¡Oye! ¡Cantito! ¡Oye! 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 ¡Oh, qué te lloro! ¡Oye! 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 que hemos traído, que hemos traído a Santi, que es nuestro fotógrafo, que viene fotógrafo a la mañana siguiente está grabando ya, sí 6 y 37 de la mañana este señor, de filmmaker, ya está desayunando vamos a ver si se desayuna algo y a ponerle un poquito de vaselina a la batana y ya vamos a estar en órbita el chile de pan más, tubulizada todo, contenido para poca no se cerra Santi, ¿qué pasa? ¿cómo vas viendo la cosa? yo de huelga no voy a decir ningún comentario yo solo espero que se os ve bien, no haya caída que se me dé bien a mí me pueda colar por, yo que sé, donde me voy a meter para hacer cositas ahí dentro de la carrera y sobre todo disfrutar la vida es que disfruta más y sufrir menos vamos al matadero, tío hay un problema primera tapita la tercera para muchos y nada, concentrado y que no nos pase nada, tío no caerse, mirar por la mecánica para acabar y guardar porque es un poquito engañosa y nada, disfrutar, tío ¿qué sabíamos? sabíamos ya más duras cárnicas que yo creo que eran más técnicas bueno, yo creo que ahí se ha llevado bien bueno, bueno, a ver si vamos a ser hombre si no queréis calentar muchísimo tenemos vaciado la rueda, tío tenemos vaciado la rueda hay que ser caliente, hay que ser caliente es que se caliente, hay que ser caliente pues ya va a pasar la pierna ahí, ahí, tío porque es una etapa guay si vas tranquilo, disfrutando de los senderos y tal y es muy puta si vas a morir bueno, ya estamos aquí leyenda de tarte eso, etapa 3, primera para los integrantes de la Peña de los Flores y nada, con muchos nervios, con muchas ganas y a ver cómo se da eso, vamos a ver si calentamos un poquito y encontramos un bar, y a ver qué es lo que pasa hombre, a ver, me lo he imaginado, hombre ¿qué pasa? ¿qué pasa chaval? no, 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 no se va, hoy no, hoy para nada buscaba el chino otro día fue el otro día, sí, fue ha sido dura, ha sido dura, ¿eh? va a hacer ya los pocitos, Lore, te la quería para ti esto empieza ya, ¿eh? estoy nervioso, tío estoy nervioso, ¿eh? estoy nervioso, ¿eh? siempre hay con Paqui González apoyando a su equipo federino con una representación de esta leyenda de tarte eso, tarte número 2 está listo,ze��, pseudof tegoужa, sea каждое de los geradeos pero no tiene ab causa, no tiene absem la pal över el anterior ejemplo, es una bu ware y arriba abominben de un sitio a la provέん adolescente así que la roca a las culturas Gracias por ver el video. Bueno, me quedo ya en territorio de sendero. Esto está muy guapo. Muy, muy guapo. Le voy a detrás tuya, tranquilo. Que va a tu ritmo. ¿Qué pasa? No, está ya medio arreglado. No, está ya medio arreglado. Bueno, 25 kilómetros. Llevamos un ritmo orgulloso. Hemos soltado al grupo que teníamos. Porque nos hemos parado, Juanma y yo, a ayudar a un Cheva que había roto la patrilla del cambio. Y tiene mala pinta del cambio. No sé yo si al final ha podido medio montar. No sé si le da para terminar la etapa de hoy. Bueno, nosotros continuamos. A ver si somos capaces. Venga. Uy, la arena, la arena. A ver si somos capaces de marchar al grupito que teníamos. Hasta que seguimos. Tengo ahora mismo muchísima curiosidad por saber que aparte de la leyenda de tardesos, que más hay por aquí. Porque estoy viendo a gente corriendo con dorsales como con mapas. Ya por curiosidad, ¿qué más había hoy por aquí? A la altura del kilómetro 14, me ve a un tío. Estaba meando con toda la pinta de ese, Loren. Kilómetro 26. Cuidado. Cuidado. Aparece. Aparece por la cámara. Tiene que llevar un calentón curioso, normal. No, no. Yo quiero para allá. Yo tengo dos kilómetros hacia el doble. Ah. Y yo, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me digo las dos etapas anteriores, pero eso me encanta. Ahí seguimos. La situación de carrera a los 47,60 kilómetros, empezamos a coger una pareja con la que íbamos antes, pero he pegado un toledazo y la hemos perdido, la chica que ahora mismo se encuentra la última, nos ha adelantado 2 o 3 veces, ahora sí vamos, ahora sí vamos, nos quedan unos 25 kilómetros para acabar, puede que menos, porque yo creo que llevo 2 kilómetros más y Loren creo que lleva cerca de 3 kilómetros más, el pobrecito de Loren ha pinchado 3 veces, y ahí seguimos, y espectacular, es una espectacular. ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Bueno, muchas gracias, eh! ¡Hola Loren! ¡Eh! ¿De qué? ¡Eh! ¡Que yo y yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me cago en el túbelet! ¡Dos veces! ¡Una y dos! ¡Con cámara! ¡Ahí va el tío, con cámara! Bueno, eh, 3 kilómetros medio por la meta, los últimos 25 kilómetros por la meta, los tres juntos, vamos a tener una pasada, verdad, es buenísimo, de verdad. ¡Cómo! ¡No! ¡Pero, ¿eh? ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Dios! Esa etapa, hacienda todos los días. Me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¡Vamos! ¿Para dónde? Aquí se ande montando ya chiringuita, pero no pasa nada. Viva, porque trae Javi, va a entrar con el Meta y a cuatro kilómetros en el puente se me ha subido el Istio. ¡Qué fuerte, tío! ¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Cuántos putos se ha comido? Mira, el Javi lo tenía yo como a casi un kilómetro. Yo en torre a todos los números. Yo no veía, ¿vale? Pero iba solo. Digo, le ha cagado, ya está, lo perdí. Y después la primera que me aparece, Paul se nosa en el Meta, con un adiós. Y le dicen, coge rueda. Uno es lo que me venía en torre a todos conmigo, y se quedaron por ahí. Coge rueda. Veneto con ellos a mi hijo. ¡Vamos! Y ahí, mi hijo. Y cuando estaba ahí el kart de cuatro kilómetros, digo, ¡eh, joder! No, no, que no puedo irme de la lea. Digo, yo no me paro. Y es pesante. Hay que juzguetazo. Claro, la grupeta. Y ya con esos cuatro kilómetros yo la apoyo solo. Reservado para la... Bueno, pues nos íbamos a ir para la casa, pero que nos han hecho el lío. Sí, no, a nosotros estas cosas no nos gusta. Mira, la cara de Santi diciendo, claro, han hecho el lío ustedes. Yo quiero dormir. Venga. El barba que quiere el café. Guama, a Guama sí que le han hecho el lío. ¿Puedes enseñarnos el café, Guama? Que lo hubieran avisado diez minutos antes y pide su café. Yo pido café y dices, espérate un momento. Sí, sí. Pero tú te vas a tomar allí. Cuatro y media no hay. Ya te vas a tomar allí la organización. Esa no te vas a tomar. Yo me encanta este bar. Quita el café antes que yo. Ahí está. No, no. Cuatro y media no hay café. Bueno, pues nos vamos de vuelta a casa. Son las cinco y veinte de la tarde. Después de tomar una cervecita en el bar de al lado de la llegada. O dos. Y después de tomarnos otra cervecita en un chiringuito recomendado, ya pues vamos a hacer cosas de... De persona mayor, de ir a Mercadona. De persona de bien. De ir a Mercadona. De persona decente que tiene que comer, que me tiene que pagar la jornada de hoy, que yo estoy aquí aguantando, que yo quería echarme una siestecita, yo quiero mi oreo doble crema. Le hemos reventado la siesta a Santi, eso es verdad. Yo quiero ir ahora con mi oreo doble crema en el Mercadona para mi pasito de leche de las seis de la tarde. Y son las cinco y veinte. ¿Cómo has visto la etapa, Santi? Yo la etapa la he visto bonita. Me he movido bien. La élite va a una velocidad que... ¿Inhumana? No, no sé. No sé. O sea... Es que no sé cómo lo hace. Sin motor, no sé cómo se hace eso. La moto... La moto no le tenía más puño para meterle a... a la moto para ir más rápido que los pros. Y ya el resto del personal por lo menos bien motivado. La gente disfrutando. He visto algunos que otros ahí con ramitas en... Ah, es por aquí. He visto a otra gente con rajas en los brazos de haberse comido alguna que otra rama. Bonito. Las carreras de mountain bike tienen que acabar uno con un poquito de polvo en la cara y sangre en los codos. O en la rodilla, como en mi caso. O en la rodilla, si te caes con tu caso. En la rodilla, ¿qué? Miseria hoy, tío. Pero hemos salvado la etapa. La verdad es que... También hemos sido un poco solidarios. Nos hemos parado a ayudar varias veces. Loren ha tenido muy mala suerte. Porque he pinchado tres veces. Tres veces. Y bueno, la verdad es que... Una etapa muy disfrutona. Yo no ando una mierda, pero muy disfrutona, muy disfrutona. Y la organización, de 10. O sea... Bueno, de 10, no de 15. Así que, si os lo estáis pensando, esta es vuestra carrera, ¿eh? Eso no... No falla. Gracias. Eh... Bueno, segundo día, domingo. Eh... Buenos días, Rafa. ¿Qué? ¿Cómo os voy para ocho, vale? Eh... Hay una encuesta en Instagram. Hay una encuesta ahí, tío. Ah, ¿sí? Hay una encuesta, hay una encuesta. Yo soy Celu. Sí. Déjate llevar. Nada. Nada. ¿Habrá mucho de Dan Hans Cadáver? Yo soy Rafa Nadal con los calambres... No, con los cadáveres. Con los dos cadáveres. Eh... Ayer pasaron cosas por la noche, ¿eh? Sí, ayer hubo temas, ¿eh? Ayer... Ayer pasaron cosas por la noche y... Poco se está hablando de tu desayuno, ¿eh? Poco se está hablando. Poco se está hablando. Poco, poco. Poco. Sí, sí. Pocar. Lo que nos han dicho de... Lo que nos han dicho de... A ver si vais también introduciendo nutricionistas en el podcast, es cierto ya. Va a ser súper importante. Lo de las aceitunas está apretado y bajando. Hermani, ¿ya cuándo me vas de la bici? Eh... Se prevé hoy senderismo. Hemos estado hablando ahí haciendo café. Que... Yo y Javi nos vamos a llevar una Salomon. Sí. Y el bastón, ¿verdad? Nos vamos a llevar. Vamos a hacer... Vamos a hacer un trago de 12 kilómetros de Nordic Walking. Lo que hicieron los chavales ayer con el mapita y eso. Pues lo vamos a ir hoy nosotros con las bicis. trotzdem lo ya. Y no esto. ¡Bruno! 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 ¡Ay no! ¡Bruno! ¡Bruno! 3 pro Calibert. Calibert no me gusta esa celebración. La geometría. Y yo, qué tío más tonto. Bueno, chavales, que encantado, ¿vale? Venga, aquí ya te vamos a subir ya, ¿no? Pajerilla. Y yo solo... Estamos con un servicio a la feria. ¿El cuadro Isabel ha quedado, Guillo? Yo, yo, me dio. Ah, ya venía. Ah, ah, ah. Empezaba a la calambre. Ayer he tirado en el sofá llorando que flipo. Sí, es la hascalave por ahí está, tío. La hascalave. ¿Qué? Hombre, por supuesto. A mí desde luego. Como la ruta por ahí atrás. Pero bonita hasta allá. Allí almacamos un poco. Pero es que ahí, cuando pasamos el transcurrador, ya acaba de bien, ¿no? Bien, bien. Otra vez. Tranquilidad, vamos saliendo ahí, poquito a poco, que tenéis 36 kilómetros para darlo. Absolutamente de todo. Atención a la gente, que está en la zona de la categoría. ¡Me encanta! Muy bien, me iba a coger, me iba a enganchar con logres, pero digo, yo para que me iba a calentar. La gente salió, ojo, a fuego, totalmente a tierra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, 7 kilómetros. Juanme y yo vamos probablemente de los últimos, ya han dado mucho a pichón. Está ahí con una pareja o con una compi. Con más asas ahí. Y bueno, a ver si somos capaces de enganchar al grupito que con el que íbamos antes de que se cayera. A ver si me tardamos mucho. Ahí, justo un poquito más. Situación de carrera. Hemos perdido. Muy perdido. No sé si llegaremos a encontrar al de la moto algún día. Bueno, bueno, si llegas hay que llegar. Llega muy bien de noche. A ver si encontré la posibilización. Voy a intentar dar la vuelta en un hueco y me meto en ese de ahí alante a la derecha. Bueno, pues esto para Juanme y para mí se acaba. Nos hemos perdido por segunda vez. Hemos estado muy puertas buscando el camino. No ha habido maneras. Y ya está. Hemos encontrado un sitio o había cobertura. Juanme ha llamado a Santi y ha venido a buscarla. Y se acabó la leyenda cartesia para nosotros. Nada, una pena la verdad. Porque teníamos muchas ganas de completarla. Nuestros tres colegas ya han llegado. Y ya está. Digamos así. Cosa que pasa. No se puede ir mirando tanto al suelo. Nada. Vamos para casa. Vamos a ver a esta gente a darle la enhorabuena. Y ¡bomba! ¿Qué ha pasado? Porque somos unos inútiles. En especial yo, que iba adelante. Te iba a decir, que va adelante el que guía. Nos hemos perdido. Nos hemos quedado en un tramo entre el chaval de la moto que se habrá quedado ayudando a una pareja que había pinchado. Y fuimos a coger la primera parte de la carretera. Y ahí me equivoqué y seguí para adelante. Había que gira un pelín a la izquierda. O al revés. Ya no me acuerdo. No me acuerdo aquí. Y nada. Odisea. Empezamos a andar por un camino. Volvimos. Retomamos el sendero de la carrera. Y cuando llegó el cartelito del kilómetro 10, nosotros ya llevábamos, a mí me marcaba 15 kilómetros. Y nada. Hemos llegado a otra carretera después de no sé cuántos kilómetros. Otros 15 kilómetros. Y ya no hemos encontrado más señales. Así que ya carrera terminada. Y poco más que añadir. Mamá, ¿estás embajonado? Mucho. ¿Qué esperabas de hoy? Llegar. Pero en bici, no en coche, ¿no? Llegar de la manera que fuera. No me esperaba. El tema de perderse, tío. No me lo... Es que no me clava en la cabeza a perder. En la etapa de 16 kilómetros. Se puede decir que es importante tener un Garmin con el tracking metido de la carrera. Es muy importante llevar el track metido del Garmin en el aparato que sea. Es muy importante saber por dónde se va. Es muy importante tener el teléfono de contacto de una persona que te pueda localizar. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Bueno, nos vamos ya para casa. ¿Qué pasa o no? Sí, ya. Ya caminé todo. Vamos a ir a la carrera. ¿Se va a ir a la carrera? Jés, ¿no? Hoy la etapa... Bien. Para mí, técnicamente, ha sido dura. Yo no soy un tío muy técnico. Yo soy más de rodador. Soy más de kilómetros. Como la etapa de Jés de Tartesa, la etapa 3. Pero hoy, técnicamente, tiene que perder los 5 sentidos. Hasta que me quedo un par de veces. Que de la cara me salía. Una en la muñeca. Y hasta que he dicho yo. Ya, al ver, tengo que ni... La intención aquí es acabarla de disfrutar. Y ya, pues, me cambia automáticamente el chip. Y lo que quiero hacer es disfrutar. Lo que quiero hacer de kilómetros. Estras metas y tal. Pero de pata me ha sido muy bien. Simplemente que es una zona tan técnica que es que no podía desempeñar todo lo que tiene de fondo. Pero cuando había un rep hecho en la subida, sí podía. De kilómetros, que me ha dicho bien. Pero técnicamente la siguiente es la propia pelón para mí. Lo ha sido. La play no estoy acostumbrado a este tipo de ruta. Bueno, con nada. Hay que dar eso. Ya, como dice Javi, dirección maquilera. Juanma y yo, como hemos comentado anteriormente, no hemos tenido que poner a acabarla. Porque por culpa mía no hemos perdido. Pero bueno, la experiencia en sí, a mí me ha encantado. Y si se puede, el año que viene, volveremos hasta aquí. Al menos es la idea. Joder, ahí. Muchas gracias a Abid Macías. Muchas gracias a Chú. Y nada. Yo la verdad que quería dedicarle la medalla a los hermanos cruzados. Que es Fran, el que no pone el entrenamiento. Y se hace malabares para que podamos entrenar. Y como no a David, que el pobrecito sigue renqueando con el codo después de la caída que tuvo con la bici. Y va a ir por ello. La idea ya habrá. Tendrá que se nota. Bueno, pues como habéis visto, ni Juanma ni yo pudimos terminar la etapa 4. La verdad es que nos dio bastante rabia, nos dio bastante coraje. Porque teníamos mucha ilusión por acabarla. Bueno, ahí es donde se nota nuestra inexperiencia y nuestra falta de saber de dónde estamos. Que estábamos en una carrera UCI en la que teníamos que haber tenido en consideración el track. Donde teníamos que haber estado más preparados en ese sentido. Y te da rabia cuando tienes los medios para ello. Con el coraje de no poder haberlo acabado. Y a mí me duele mucho. No poder haberlo ayudado a terminar esa etapa. Más cuando yo en este caso iba adelante. Fue un momento, como ya he comentado en el vídeo. En el que Juanma se cae. No hay problema ninguno. Se está bien. El tío de la moto no nos alcanza. Y salimos tranquilos. En ese momento hay otra pareja que había pinchado. Y nosotros seguimos. Intuyo que el tío de la moto se para con ellos. Y nosotros cruzamos la carretera y nos metemos en el camino. En ese momento, en ese camino, me equivoco. Un tiro por donde no es. Y tardamos cerca de 5 kilómetros en volver a retomar la senda que era. Y a la altura del kilómetro 20, más o menos. Cuando volvemos a la carretera. Aparece otra carretera. Ahí ya dejamos de ver señales de carrera. Entonces ahí ya pues... Yo seguía buscando el camino a ver si veía algo. Y Juanma optó por lo que fue la negocio. Miren, llamamos a Santi. Y se acabó. Y ya está. Y volvimos. Y bueno, de las que mandaron una enhorabuena a tanto a Loren, como a Javi, como a Frank. Que hicieron un carrero los dos días. Y tanto Javi como Frank. Por el estado físico en el que se encuentran. Y Loren que se supo reponer muy bien del día 3. Porque si a otra persona le pasa lo que a Loren. De pinchar dos veces. De que se le salga el líquido de la rueda. Tenía que ponerle cámara a las dos. Eso a otra persona lo hubiese machacado mentalmente. Y no solo se supo reponer que de los tres, el día 4 fue el que llegó antes. O sea que un día es para Loren. Y nada, que mandarle también, como se comentó también, a Chus y Javi Macías por la manera en la que tienen de organizar esta carrera. Es una pasada. Es una pasada. Y además, desde el primer momento, te hacen sentir uno más. Y es que es una locura. Y mi más sincera enhorabuena a la organización de la leyenda de Artesos porque es una auténtica pasada. Es una pasada. Y si tenéis la oportunidad de ir, aunque solo sea fin de semana, por favor. El tirón. La experiencia ha sido espectacular. Y si se nos presenta otra vez la oportunidad, en mi caso, por supuesto que voy a intentar volver a ir. Y esta vez con el trasmetido en, ya sea en un reloj, ya sea en GPS, ya sea donde sea, pero con el trasmetido. Que eso de perderse no nos vuelva a pasar. Y nada, este ha sido nuestro fin de semana en la leyenda de Artesos. Espero que os guste el vídeo. Y que pronto saldrá el que nos ha hecho Santi. Que eso seguro, seguro, seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos habéis hecho sentir, tanto por las redes sociales como en las etapas. Porque hay muchos oyentes del Bosca. Luis de la Rosa, Hugo Serrano, que han estado allí dándonos apoyo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Aquellos que nos habéis saludado y nos habéis reconocido y demás. Que nos ha hecho una ilusión tremenda. No lo podéis imaginar. Nos ha hecho una ilusión increíble. Y lo he dicho que nos hemos sentido pros por dos días. Y nada. Que si se puede, ahí volveremos a estar. Porque la leyenda de Artesos merece mucho, mucho, mucho la pena. De hecho, hasta más ver. Y nada. A ustedes siempre. Muy bien. Y nada.